No conozco los motivos, pero de uno como dirigente la opinión nuestra tiene que ver que la economía no arranca, que hay problemas de producción en la Argentina, que el empleo cae más difícil conseguirlo, que a nuestros jóvenes se les hace muy difícil ingresar a su primer empleo. Me parece que la economía debe dar un giro de resolver los problemas de la gente, de no resolver la macroeconomía, sino la política del derrame hemos ya instrumentado de políticas económicas que no le ha llegado a la gente. Me parece que la Argentina y este gobierno nacional ya tuvo un año, me parece que es el momento de que arranque con expectativas rápidamente, me parece que necesitamos, la gente tiene esperanza, necesitamos nosotros como dirigentes, no, como vecinos de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina que le vaya bien, porque si no le va bien a este gobierno nacional, seguramente vamos a tener problemas en nuestras ciudades y en nuestros pueblos.